Si quieres democracia, vas a tenerla toda, inclínate un poco, esto es la libertad. Esclavos de la vida, lo que hay es lo que veis, esclavos de la vida, lo que veis es lo que hay. Si no salen las cuentas, os apriendo las huercas, piensa que hay que comer, piensa que hay que comer. Soy el que no nombran, me vuelvo entre sombras y quito y pongo a mi favor, soy lo más parecido a Dios. Soy el que os arruina desde su oficina, Dios de la economía mundial. Por encima del bien y el mal, me pertenece tu vida. Y el más poderoso, se inclinan de mí, quito reyes, quito vidas. Si les hago esto, que no te haré a ti, os lleno de mierda y os monto mil guerras. Y si os tengo que exterminar, el pulso no me temblará. Vuestros sacrificios son mis beneficios y si queréis más libertad, ¿cuánto estáis dispuestos a pagar? Os arruinaré la vida, si no hay beneficios os haré sufrir, quito reyes, quito vidas. Si les hago esto, que no te haré a ti, si piensan demasiado, habrá que eliminarlos. Piensa que hay que comer, piensa que hay que comer. Queríais democracia, tuvisteis suficiente recoger vuestros muertos, poneros a currar. Esclavos de la vida, lo que hay es lo que veis. Esclavos de la vida, lo que veis es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que veis. Es lo que veis. Es lo que veis. Lo que hay.